En Milwaukee, Wisconsin, un efectivo del escuadrón antibombas estaba revisando una mochila sospechosa cuando de repente se apareció un hombre y vació todo su contenido. En ese momento varios oficiales le brincaron encima y lo tumbaron al piso. No se ha informado si la mochila pertenece o no a este sujeto que ya está siendo interrogado por la policía. Mari, regreso contigo. Así es, muchísimas gracias, Jessy. Solo el mío, ¿cómo está? Luis Miguel Lacerie pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió.